Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy nos vamos de compras con el Lada Niva. Muy buenas a todos, vamos a ir de nuevo de compras. Y como siempre, cogeremos el Lada Niva. Es el coche que más estima le tenemos en casa. Por lo menos yo, mi mujer, ya no opina nada. Vale, dejasteis un comentario preguntando que no entendíais el tema de separar el diferencial del motor. Os comento, bien bien las fechas no las recuerdo ahora. Pero hasta una fecha, pongamos 2014, 2015, 2016, no lo recuerdo bien. Lada comienza de fábrica a separar el diferencial del motor. Lo que es la fijación, el diferencial va suelto, no va fijado al motor. Esto no es nuevo. Ya la versión del Lada Niva Travel o el Chevy Niva ya tenía separado el diferencial del motor. Y si nos remontamos más atrás, en las versiones diesel y turbodiesel de fábrica, miren de lo mismo. Y va separado del motor. La fijación es diferente. Va cogido a la barra estabilizadora y a la barra delantera del tren delantero. Va con unas violetas y va con unas orejetas soldadas. Al puente delantero. Vale. ¿Qué más? En cuanto a Marcel Quiroz, él va a montar el diferencial delantero separado del motor, pero con carcasa metálica. Yo, por ejemplo, también lo llevo separado del motor. Lo llevo con la carcasa de aluminio, con todas las piezas originales de fábrica. Como si fuera la versión actual o la versión turbodiesel o diesel que hubo en la época de fábrica. Eso por un lado. Bueno, ¿qué contaros del Niva que ya no sepáis? Pues que el coche realmente va muy, muy suave. Va muy bien. Muy bien el coche va. Muy agradable conducirlo. Una aviación suave, pero a la vez firme. Pedales bien. Lo que es el pedalier embrague, acelerado y freno. Tiene la dureza justa. Sí que es verdad que estos días voy cogiendo el Seat Arona, que es un coche nuevo de este año. Y la primera vez que cojo este coche y piso el embrague, lo noto más duro. Pero a la que estoy un minuto utilizándolo, ya no lo noto duro. En cuanto al cambio de marcha, pues muy bien. Me va muy bien. Ya sabéis que yo llevo un cambio de marcha de 131. Comprado es una mano. Lo compré en su día muy barato. Ahora mismo lleva 30.000 kilómetros desde que se montó la caja de cambios del Seat Arona 31. Y de momento, muy bien. Muy bien. Lo mismo mucho este coche. Gracias a Paco se le hace un mantenimiento exhaustivo. Cada vez que hay un ruido o una avería, se va a localizar la avería. Por lo cual, es un coche prácticamente de segunda mano, con mucho uso, 154.000 kilómetros. Pero aún tiene cualidades de coche nuevo, digamos, porque va muy fino. Es fiable. Y claro, no tiene nada que ver con muchos gladanibas que ya tienen tanta tralla y han estado tan mal mantenidos que ahora realmente esos gladanibas están hechos polvos. Esto no tiene nada que ver. Esto ya es un turismo, un turismo antiguo. Por lo demás, ya lo veis. Es que es súper cómodo. La suspensión. La suspensión la llevo diferente. Llevo los muelles. Mavilsa, recortados, una aspira y media. Atrás y una aspira delante. Llevo amortiguadores de gas. Atrás y delante de aceite. Y la verdad que va muy bien. Es mucho más firme que la suspensión original. Para carretera va divino. Pero sigue filtrando. No es aquello que no es una tabla. Filtra, pero no es tan elástico y tan blando como es de origen. Muy suavecito. Muy suave. Ahora mismo estamos escuchando la música del Spotify. He puesto música Spotify sin copyright para que el tema de los vídeos no tengan problemas. Él la está reproduciendo y la está sacando por el amplificador del autorradio del vehículo vía emisor FM. Se escucha muy bien. Estamos dentro de una ciudad, de una gran urbe. Esto es una ciudad satélite de Barcelona. Aquí hay muchas emisoras, tanto emisoras fuertes como las emisoras locales. Y no, no. Realmente la frecuencia 96.1 que está emitiendo él. La emisora 96.1 que en teoría está libre, pero vamos. Está libre por los pelos. Y emite el sonido vía ese canal. Y muy bien. Bueno, vamos de nuevo a comprar. Lo dicho. La verdad que va muy bien el día. Va muy bien. Va muy bien. Me ha costado lo suyo. No ha sido fácil. Pero ahora ha llegado un punto que el coche realmente es cómodo, fiable y va muy bien. No ha sido fácil. Este sí que la marcha atrás hay que pulsar hacia adentro. El tema de la dirección asistida es eléctrica. Es también original de helada, pero no de un lugar. Es un turismo. Si el asfalto no es muy rugoso, va fenomenal. Ahora, desde parado parado, con un asfalto muy rugoso, la verdad que le cuesta. Pero para todo el resto de situaciones va muy bien. Bueno, vamos para casa. El aparato lo compré en el 2018. En febrero lo instalé y ya el sistema es lento. De funcionar, funciona perfectamente, pero es lento. Pero bueno, se no tiene prisa. Ahora le doy un fly. Ahora va cargando. Vamos a marcha atrás. Tiene cámara de reverso. Cámara de marcha atrás. Vamos a darle play. Y ya suelta. El coche va muy suavecito. Vale, sobre la pregunta de separar el diferencial delantero. A ver. No es una mejora sustancial. Primero, para notar algo, tienes que tener el coche muy a punto. Tiene que ser un coche que esté refinado. Un coche rudo, separar el diferencial delantero, yo creo, que no vas a notar nada. Son cosas que ayudan a que el coche vaya más refinado. Pero para notarlo, tienes que llevar el coche un chapo. Entonces, le aporta un poquito más de suavidad. A ver. No es lo mismo... Ir con el motor y el diferencial cogidos. Con lo cual, todo movimiento del motor también se lleva el diferencial. A que los dos trabajen independientes. Uno tendrá un movimiento y el motor tendrá otro. Uno no interfiere en el otro. Con lo cual, de cara a baches, de cara a curvas, el rendimiento tiene que ser mejor. Son dos movimientos independientes. Todos los nivas que llevan el diferencial cogidos al motor, claro, un movimiento afecta al otro. Y el otro afecta al otro. O sea, es lo que tiene. Pero lo dicho, se nota, pero para notarlo, necesitas que el coche esté súper, súper refinado. Si el coche es rudo, no vas a notar nada. Y el coche para hacer montaña, yo diría que no es una mejora. Es una mejora si colocas una carcasa al diferencial delantero, metálica. Y vas a dar robustez. Pero si vas a cambiar, como es mi caso, carcasa de aluminio por carcasa de aluminio, el tenerlo separado o no, es indiferente. De cara a dureza, eh. Lo bueno que tiene este cochecito, porque de cara a ciudad, pues se maneja muy bien, porque es muy suave. Es muy suave el coche. El motor es muy estable en revoluciones. Los decibelios dentro del habitáculo para ir por ciudad son muy buenos. Y el coche aporta muchas figuras. Escuchas tranquilamente la música. Es un coche que para ir a 80, 90 va de maravilla. 100, 110, 120 también va de maravilla a partir de los 120. Y ya el motor, el ruido del motor ya es muy presente dentro. Se va bien, no hay remorosidades. Pasa que ya el sonido del motor ya entra dentro mucho del habitáculo. Y bueno, son muchas revoluciones. También al llevar el cambio más corto que un cambio original, en quinta velocidad, pues debe ir unas 400 vueltas más por encima que un cambio normal de la Daniva. Tener en cuenta, pues que una vez que ya te metes en la autopista, pues estás trabajando entre las 3.500 y las 5.000 vueltas. 5.000 vueltas sería ir a tope. Y para trabajar entre 120, 130, pues estamos hablando que estás trabajando entre 4.000 y 4.500. Y para trabajar entre 4.000, para trabajar entre 10 por 10.000 vueltas. 5.000 vueltas sería una Aidilabue de 1.000 dólares. y el voltímetro que tengo aquí está marcando 13 voltios 12.9 llevamos el equipo de música, llevo tapa de potencia, subwoofer llevo la batería la original 55 amperios para ir por ciudad realmente el coche es cómodo no echas a faltar un coche moderno, el coche moderno es más cómodo por supuesto pero que no es una gran diferencia arrancamos suave recorrido de las marchas, pues ya sabemos, es de largo recorrido es en H pero recorrido largo pero bueno, entran bien o rascan va relativamente suave y la dirección asistida eléctrica en marcha para una verguería ahora hay subida fuerte vamos al segunda vamos a ver y apretamos, apretamos en segunda ya que se han puesto los semáforos en verde y el coche va a salir y el coche va a salir y nos vamos a la tercera hemos tenido suerte y todos los semáforos están en verde vamos a la segunda Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete y activa la campanilla. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.